Esta es una producción de Grupo Fórmula. Se ha convertido en un debate, en una polémica ya, la respuesta o la falta de respuestas o la falta de precisión en la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cuántos somos infectados? ¿Cuántos somos los muertos? ¿Cuántas disposiciones hay o no para atender a quienes están padeciendo el coronavirus y su embate? Deriva voz el doctor José Narro Robles, quien fuera secretario de Salud y rector de nuestra UNAM. Te agradezco mucho que puedas estar con nosotros esta mañana. Doctor, gracias. Al contrario, estimado Ricardo, para mí es un privilegio, es un enorme gusto. Estoy a tus órdenes y gracias por abrir este espacio. Doctor, ¿a qué atribuyes el que no haya una medición clara? Tú has expuesto públicamente que tienes tus dudas sobre los métodos para llevar esta contabilidad, esta estadística de cómo nos está afectando la pandemia, la numerología o la numeralia de la pandemia. Claro, y gracias por plantear la pregunta así con toda claridad. Bueno, pues la verdad es que las dudas surgen de los dichos del subsecretario. Uno. Dos, del método que se utilizó como el método único para poder tener esa contabilidad. ¿Y por qué es importante la contabilidad? Bueno, pues es relativamente sencillo. Pues porque así podremos saber en realidad de qué tamaño es el problema, así podremos saber qué tan eficientes o no son las medidas que tomamos, y así podremos establecer también los pronósticos respecto de qué es lo que puede pasar. Para eso es importante. ¿Y qué es lo que nos ha fallado? En el origen, la falta de previsión. Se sostuvo en el mes de febrero que estábamos más que listos para enfrentar la epidemia, y la verdad es que no es cierto. No fue así, no es así que acabas de... Yo escuché la nota que estabas dando, y el día de ayer, en el mes de mayo, el 7 de mayo, están llegando 50 ventiladores, que seguramente deberían haber estado desde hace mucho. Bueno, pues el problema es no haber hecho las pruebas. El problema es no cumplir aquello que recomendó o no tomar, asumir el comentario, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, de hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Eso es lo que deberíamos haber hecho, combinado con la utilización del método de unidades en la... ¿Por qué no se hicieron estas pruebas? ¿Por qué no se hicieron estas pruebas? ¿Y por qué nunca se dijo contundentemente si servían o no los cubrebocas, y luego resulta que están llegando por millones ahora? Pues sí, ahí está otra de las evidencias de que no hubo una actitud clara, contundente, en alguna oportunidad se ha recomendado, en algunas otras no, al propio presidente de la República le ha dicho, pues no lo ha dicho el presidente, le ha dicho el subsecretario que no sirve, y entonces ¿por qué se obliga a la gente? Pues porque sí sirve, porque tiene una tarea, porque claro que no es un equipo profesional, pero la gente que va a salir a la calle, que viaja en transporte público, la gente que tiene una convivencia en su cercanía, en un espacio reducido, pues por supuesto que sí tiene una gran utilidad para protegerse y para proteger a los demás. Entonces, no se hizo la contabilidad correcta, ni siquiera en el caso de las defunciones. Y recuerda, Ricardo, que hace menos de dos semanas el subsecretario López-Gatell fue cuando aceptó que las neumonías atípicas deberían ser atribuidas a coronavirus, al COVID-19. Recuerda tú, por favor, que dio varios factores por los que se tendría que multiplicar el número de casos verificados, comprobados por laboratorio. Él habló en el 8.3, después dijo que 30 o más. Si nosotros hiciéramos eso, seríamos uno de los países, nada más multiplicando por 8, que fue la primera cifra, 8.3, que vendió, tendríamos cerca de 240 mil casos y estaríamos en el tercero o cuarto lugar de contagios en el mundo. Entonces, no se actuó con toda la responsabilidad, lo digo con toda honestidad. ¿Hay elementos suficientes para suponer que se están ocultando las cifras reales de quienes están padeciendo ya este mal y también las cifras de los afectados y los muertos? Mira, se nos vino encima el corte programado por la computadora. Te suplico dos minutos, por favor, y continuamos ya con todo el tiempo. Con todo gusto. Estoy hablando con el doctor José Narro, quien fue la secretario de Salud y rector de nuestra UNAM. Te planteaba, doctor, si por negligencia o por motivos de otra naturaleza es válida la, si no le llamamos inquietud, sospecha, podríamos decir eufemísticamente la inquietud de que no se nos están dando a conocer las cifras reales de contagiados y muertos? Yo no podría plantearlo. Siendo, tratando de ser honesto a cabalidad, Ricardo, yo no creo que sea un acto en donde ellos saben que tienen 50 mil casos guardados. Lo que sí puedo decir es, no fuimos a buscar los casos. No tratamos de detectar tempranamente a las personas infectadas. No se hizo lo que epidemiológicamente, este no es un asunto de otra naturaleza, es un asunto de salud pública. No se hizo lo que se tenía que hacer para tratar de cortar la cadena de transmisión. Este es un virus muy transmisible. Este virus que pensamos inicialmente, lo pensaban los expertos inicialmente, que podía infectar a dos y media personas. Pues hoy están pensando los conocedores, que son cinco o seis por lo menos. Entonces, no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Cuál fue la intención de no hacer? La desconozco. ¿Por qué no se aplicaron las pruebas? No, no sé. ¿Por qué no se tomó con la absoluta responsabilidad y se hizo el programa, por ejemplo, para proteger al personal médico y de salud? ¿Por qué se tuvieron que esperar semanas a que llegaran con la compra ya mucho más costosa ventiladores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay muchas dudas. Y a mí me queda una más que no sea debidamente aclarado. Muchos de los casos que se están reportando en la actualidad, en las últimas cuatro semanas, como casos probables de influenza, yo tengo la convicción, porque la influenza está terminando su periodo, no está en crecimiento, viene absolutamente a la baja, que se trata de casos de COVID-19. Entonces, no se tuvo el interés para no espantar a la gente, para no generar una situación de pánico, por lo que hubiera querido hacerse, pero no se hizo lo que se debía para tener una visión mucho más completa. Y hoy es difícil reconstruirla. Entonces, estar con los números del subsecretario, estaba yo revisando ahorita, haciendo la multiplicación, si a esos 29.616 que dio a conocer anoche, le aplicamos el factor de 8.3, tendríamos 246.000 casos, y seríamos el segundo país en el mundo. Y si aplicamos, cuando vi el factor de 30 que dijo, serían 888.000 los casos de personas infectadas. Entonces, esa es la polémica, no es otra y no es un asunto de orden político. Bueno, seguramente nos van a linchar en las redes, pero esto estaría hablando también de un enorme número de muertos. Pues de un número superior. A ver, aquí también, Ricardo, entre las múltiples interrogantes que deja todavía a estas alturas un virus que era absolutamente desconocido. Hace seis meses no teníamos en el mundo, no se tenía en el mundo la menor idea de este virus SARS-CoV-2. No sabíamos de su existencia. Y uno de los grandes temas, y déjame decirte, es muy interesante. Cuando uno ve la letalidad, la letalidad se refiere al número de personas, y se da en porcentaje, número de personas muertas, y del número de enfermos con el tema, con el asunto, la patología que estén interesados. Y lo que vemos en el mundo, lo acabo de revisar ayer por la noche, actualicé las cifras, que en Singapur, en Singapur, de cada mil personas que están contagiadas, falleció una. En Francia, que es un país equiparable a el desarrollo, no en tamaño, si la cultura es muy pequeño, no llega a seis millones, pero es equiparable en desarrollo. En Francia, de cada cien, no mil, mueren diecinueve. Si lo pongo en miles, entonces, de cada mil, ciento noventa. O sea, hay un factor de ciento noventa veces. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Bueno, lo que pasa es que en Singapur hicieron miles y miles de pruebas. Sí, bueno, en mi opinión, esa es una de las causas, o de las razones, que explican por qué tienen una letalidad tan baja. No se trata de ser catastrofista ni fatalista y nadie quiere que ocurra o que se haga más grande esta tragedia. Sin embargo, creo que la inquietud y la pregunta es válida. Ayer hubo un encuentro virtual entre tres grandes conocedores del tema, el doctor Julio Frenk, Isaac Chertorisky, que fue también secretario de Salud, y tú mismo. Y entre otras conclusiones, dijeron que el servicio de vigilancia epidemiológica ha estado acomodando sus mensajes para hacer eco al discurso político. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que yo lo que sostengo es que el planteamiento debe ser absolutamente técnico. Y que la verdad, pues la que sea, la que es, la realidad, y no podemos estar, por ejemplo, acomodando las fechas a lo que se anticipó, se nos dijo, inicialmente, allá en el mes de marzo, que para el 19 de abril estaríamos de regreso a la normalidad. Pues claro que ya pasó el 19 de abril y nos regresamos. Después se nos dijo, recuérdalo, el 10 de mayo, una fecha simbólica en el calendario nacional, el Día de las Madres, pues faltan dos días y no vamos a poder regresar. Después se dijo el día 17 de mayo. Sí, lo dijo ayer el presidente. Claro. Entonces, lo que no se puede hacer es forzar la realidad y tratar de acomodarla a las necesidades y sobre todo al discurso político. No, no es así. No hicimos con toda antelación lo que deberíamos haber hecho y no hemos manejado el discurso de la epidemia debidamente. Esa es mi opinión. Y claro, sí hay un linchamiento porque se estimula y se provoca algo que es muy grave. Intolerancia a la verdad de otra persona, al análisis de los datos de otras personas por parte del discurso y se provoca también esta situación de crítica invenida. Se polariza, se vuelve a dividir a la sociedad y eso no le conviene a México. Finalmente, doctor, ¿qué respuesta tienes a esta mención que hizo doctor López-Gatell el subsecretario ahora celeberrimo de que durante el gobierno del presidente Peña Nieto en tu gestión como secretario de Salud 307 hospitales fueron abandonados y con esto bueno, justificando el que ahora no haya capacidad suficiente para la atención de la pandemia? Sí, a ver, yo fui secretario de salud los dos últimos años y unos meses dos años nueve meses estuve al frente de la secretaría y cuando yo llegué me encontré con un problema que en ese momento el problema pasa a ser del secretario yo no reúno esa responsabilidad por supuesto ahí estaban una enorme cantidad varios cientos de unidades de atención médica que se habían iniciado en su construcción pero que no estaban en funcionamiento algunos de ellos estaban incluso terminados pero el tema es que no no bastan los ladrillos se necesita el equipo se necesita el personal se necesita el presupuesto de operación y no había todos y la inmensa mayoría de esas unidades de atención médica habían sido iniciadas por los gobiernos de las entidades federativas e incluso por los presidentes municipales con fondos municipales había un enorme desorden en la posibilidad de construir unidades de atención médica que es lo que hicimos dimensionar el problema hacer el recuento que le entregamos el gobierno anterior al que yo pertenecí en el proceso de transición le entregó al gobierno entrante toda la relación que hicimos generar un acuerdo para que no se pudiera seguir perpetuando ese problema y que hicimos tratar de generar recursos para encontrar la manera ahora no fue posible yo me imagino que 15 meses después 18 están a punto de cumplirse de este gobierno pues seguramente ya varios de esos terciatos están de acuerdo doctor José Narro gracias por tu confianza en este espacio estamos al habla gracias se queda abierto gracias buen día encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias Gracias.